Pasamos ahora a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República que manifestó que prontamente brindarán el informe final sobre el proyecto del Código Penal al Pleno del Hemiciclo. Señalaron que una comisión de la Iglesia Cristiana coincidió con la Católica para que se apruebe el proyecto de ley tal cual está con la exclusión del artículo que permite el aborto en tres causales. La comisión recibió también al presidente del Colegio de Abogados para hablar sobre la ley que regula la abogacía.